Gracias por continuar con nosotros. Ahora los voy a dejar con mis compadres, el Haller en la batería y el Poder en el bajo. Me van a dar un recorrido por sus instrumentos. Espero les guste, no les cambien. Estamos aquí con mi Haller, mi compadre. Como que ahora muchos batacos ponen aquí este, ¿no? O sea, como que siempre aquí hay otro tom, ¿no? En vez de este y acá. Era como bataca de ceguito. Sí. Ahora la mayoría, bueno, no sé. Yo me acostumbro también así. Pero este es como así, tú usas tu bataca. Ese es el set, tal cual. Tom de doce, de catorce. Esa es una bataca de museo, aparte. Esa es la que usas en vivo, la que llevas. Esa es la que uso. En algunos toquines, digo, generalmente ahora ponen bataca. Siempre hay, ¿no? Te ponen la bataca. Es tu traca. Sí, total. De hecho, todavía alcanzó a grabar un disco de los músicos de José II. Órale. Oye, Tom de catorce. Ajá. Dieciséis. Dieciséis. Claro, la normal. ¿Pero estás de catorce? Sí, ¿no? Esa es de catorce, sí. Es como más chiquita. Sí, es de catorce. Antes era lo más piccolo. Antes era muy piccolo. Antes usaba las piccolo. Estaban de moda las piccolo. Cómo no, y me agarró esa moda. Sí. Vamos a ver si como suena, ruge, compadre. No, y ruge muy bonito esta tarota. Es de catorce. Sí, suena sabrosa, ¿eh? Sí, suena sabrosa, ¿eh? Sí, suena sabrosa, ¿eh? La tengo aguda. Realmente la tengo muy aguda. Es de catorce. ¿Qué baquetas usas? Porque luego la banda no tiene ni idea, pero los batacos usan diferentes baquetas. Sí. Diferentes medidas. Sí. Aquí dice 5A. Utilizo esas 5A. Explícanos un poco, explícanos un poco las medidas de baqueta. Ustedes, muchachos, que no lo saben, las medidas de las baquetas pues van por los grosores y luego las puntas si son de nylon o madera, así, bla, bla. Exacto. Si son más gruesas, más delgadas. Yo generalmente uso 5A y uso con punta de madera. Horacio. Entonces, este, ahora me regalaron estas de cumpleaños. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no probar con su puntita así de esas cotorras? Bueno, igual es la misma, ¿no? Pero bueno. Y, bueno, según los grosores y como te acomodes también, ¿no? Es una más aguda esta, ¿verdad? Es una más agudita, claro. Es una más gordita, más madera, más canoa. Exactamente. Super. Oye, ¿cuánto tiempo ibas tocando la traca, hermano? Pues llevo tocando la bataca 15 años, yo creo. Los mismos que llevamos los músicos de José tocando. O sea, ¿empezaste así con la banda? Empezamos juntos, aprendimos juntos. Creo que yo nunca he tomado una clase de batería. ¿Neta? Tal vez una vez he tomado una clase de batería. ¿Cómo aprendiste tú solo? Pues sí, un poco sí. Un poco. Transcribiendo. Aprendí. Se me fue dando. Estudiando otras bandas y así. Ajá. Y sobre todo, pues, o sea, como... La verdad es que tenía como la facilidad. Ajá. Y en algunos momentos sí le estuve dando así de rigor cuando estaba más chavo, pero... ¿Cuándo dijiste el quiero la traca? ¿Fue la que te tocó? Fue en algún momento de... De presión de mi vida. Dije, bueno, quiero ser cargador en un grupo, quiero estar cargando todo el tiempo. Sí, exacto. ¿Y sabes leer? ¿Sabes leer este...? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo aprendiste? También tú solo. Pues eso lo aprendí más porque yo estudié clásico, digamos. Yo estudié percusión, música clásica y este rollo. Entonces, más bien lo aprendí por ahí. Pero si tiene la estudiada. Entonces... Nunca estudiaba taca. Nunca estudiaba taca. Ya me estudié. A ver, échate bien. Sabroso, hermano. Gracias, suena muy rico. Se fue a Chacagua. Ah, eso sí. ¿Sí? No, no se fue a Chacagua. ¿Qué tal el Forever? Haller, hermano. Muchas gracias por enseñarnos tu bataca y también los batacos. ¿Y usas dos crashes? ¿Dos? Estos dos de aquí. Ajá. Estos dos, no. ¿Y por qué usas estos? Pues porque son para los que me alcanzó, muchachos. Ah, ok, ok. Ustedes compran lo que les alcance. Sí, sí. Que aunque tengan sartenes y lo sepan tocar, pues vale la pena. Exacto. Los K, es que los K, mira, que nunca me han acomodado, pero... ¿Esto suena sabroso? Sí. Esto es una delicia. Sí, esto es muy sabroso. Una delicia. ¿Este bajo qué es o qué? Este es de los consentidos, de los bajistas, porque... ¿Sí? Eh... Cuando ya se muere el... El este... Leo Fender. Leo Fender. Leo Fender. El que hizo Fender. Este... Pues estos bajos no los hizo más. Órale. O sea, digamos que son una serie que salió así. Y no los volvió a sacar. Sí. Pues o sea, ya los hacen, pero fueron como sus bajos Fender de otra marca. O sea, ¿no? En especial. Ajá. Se llaman Geles. Geles. Ajá. Cuando se tocas. Sí, nadie los conoce, pero en realidad estos bajos los trae este... Roger Waters, ¿no? Por ejemplo. Órale. Más progresivo. Ok. Oye. Y yo lo uso funquerón, a mí me gusta el funk, entonces... Me late este... Me late el sonidito que trae. Oye, y... Ese amplicito, ¿qué onda? Es aquí en el ensayo, pero es lo que pides para tocar tú, o con qué te gusta tocar. No, a mí me gusta este... Pues todo el set así con el coco... Para el mid, pero la misma marca. No, no, esta marca... Pues lo compré en realidad porque me lo... Fui al centro y me dijeron, estos están buenos. Órale. Y dije, órale, y este... Y... Y como trae buen... Buen este... Buenos watts, es de 120. Entonces está chiquito y truena... Truena macizo, ¿no? Órale. Entonces, pero sí te late, tío. Sí, este me late. Órale. Sí, me gusta. Son alemanes. Sí, Beringer, ¿no? Sí, Beringer, también me gusta. Suena sabroso. Ahí está, va. Dimecañoahí. Dimecañoahí. Tmenterá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. O la página es www.kwtv.com.mx El Twitter lo pueden ver en pantalla. Yo me despido. Nos vemos en la siguiente edición con una banda diferente, un músico diferente, unas guitarras diferentes, una bataca diferente. Ya saben, Chido Juan.